A una que pasa. Israel Rojas. Vos, Verónica Miranda. No pensaste pisar esta parte propuesta por un profundo dormir, pero te detienes a observarla. Tú eres apenas la piel descamada de un tiempo nuevo, una aventura en tierras ignotas a pesar de tus años. Pero ella está ahí, idéntica, y al mismo tiempo tan distinta, tan otra, que fue solo hasta que entornaste tu mirada animal que la reconociste. Sencilla y soberbia, impenetrable, luciferina, angelical, añeja, hermosa, y siempre, a pesar del brillo de sus ojos, mortalmente peligrosa. Estaba ahí ella, Canirobe de Damiran, la mujer que creías olvidada en el cofre que solo abres para ofrendar a uno más de tus muertos. El tiempo, piensas, es una trampa que se revela para los de tu raza. Cuando después de inexorables olvidos reaparece, nos asalta el recuerdo porque dentro de ellos se desarrolla otro tiempo ralentizado, nostálgico, punzante y múltiple como rayos entrecruzados en un mismo momento. Fue imposible, entre la multitud, no recordar a Canirobe de Damiran, la noche que la conociste en el baile de máscaras ofrecido por Napoleón Bonaparte, después de una victoria apabullante sobre los prusianos en la tierra de Eilaú. Batalla que en verdad había sido una verdadera carnicería y que tú contemplaste con auténtica devoción. Estabas ahí, en el palacio, fingiendo beber y comer, bailando en un salón dorado donde se llevaba a cabo una orgía. Encontraste la mirada bífida de Canirobe. Atenazó el cuello de una nubil negra, de ojos avellanados. Te quedaste admirado de su elegancia, su erotismo, el fino gesto de los colmillos al acariciar los nervios del cuello. Antes de deslizarlos, la carne hacia adentro. Sin duda, ella sabía que la observabas. Por eso hacía gala de sus suaves armas preparadas para el arte de matar con placer. Tú fingiste no notarla, pero era tarde. Habías caído en un viejo hechizo consolidado por las sacerdotisas de Lilith. Largos fueron los días y las noches de aprendizaje. Brillantes y oscuras las lunas compartidas. Ella te llevó a Grecia, donde compartieron con un clan de viejos lobos que enloquecen con la luz mortecina de las lunas rojas. Tú la llevaste a la Rusia, que estaba cocinando ideas que después legaron grandes revoluciones. Compartiste con ella los rituales convulsos de ciertas religiones africanas. Ella te compartió el sereno silencio de los cementerios, el amor por las viejas lenguas y viejos. Más aún, fue ella quien te enseñó a morder las muñecas del alimento, sin que entre el coyito se dieran cuenta. Era ella un auténtico depredador y tú estabas, después de siglos enteros, enamorado. ¿Tu recuerdo más feliz? Esos años locos de la Segunda Guerra Mundial, donde te divertías con ella por toda Europa entre trincheras, pueblos asolados, campos de concentración y bosques bombardeados bajo un cielo en llamas. Se separaron a mediados de la década de los 60. Ella te decía que sus intereses habían cambiado. Tú querías ir a Egipto a buscar un antiguo libro sobre los viejos dioses de arena, después instalarte en Jerusalén y engordar alimentándote de la regenerada raza judía. Ella, por otra parte, estaba contagiada del nuevo espíritu de la modernidad. Tú crees en el fondo que ella se enamora irremediablemente de cada tiempo histórico que ha vivido, porque en el fondo ama profundamente la vida. La psicodelia, el peace and love, era entre los jóvenes de la nueva era. Que unos pocos años después serían los viejos de esa nueva era. Cuando tú y ella se despidieron en una calle caliente de Massachusetts. Cada instante, a pesar de verlo todo en cuatro siglos de no vida, tiene su inasequible sorpresa. Siempre hay algo maravilloso en las bromas que nos teja el destino. Por ello, es que te parece totalmente irreal volverla a ver entre la multitud de gente en uno de los andenes del vulgar metro de la Ciudad de México. Hermosa, soberbia, al mismo tiempo felina, angelical, demoniaca, canirobe, tamirán, a la que dejaste pasar como una desconocida, al estilo de Charles Baudelaire, mientras apretaste tristemente los colmillos. Mi voz salta en la oscuridad, sin extidencia. Revuelve el polvo del sueño caído en las páginas del libro que me que eres tú, Verónica. Muéstralo.